Bien, son las 8 horas y seis minutos, saludamos vía telemática a Yadira Saltos, ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está Yadira? Buenos días, bienvenida. Sí, muy buenos días, qué gusto poder estar con toda la audiencia de Radio Católica. Y bueno, aquí estamos para poderle comentar las últimas novedades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, Yadira. Precisamente, desde que inició el Consejo, tengo una recordatoria de que han tenido creo que cinco presidentes, uno preso, uno destituido, y una credibilidad que lastimosamente los ecuatorianos ya no sabemos si creerles o no. Actualmente, con este nuevo Consejo, con esta nueva presidencia, ¿se transparentan las actividades y los procesos que ustedes realizan o van a realizar? Bueno, efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana ha venido, yo siempre digo, de más a menos, y es importante recuperar esa confianza y esa institucionalidad que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de hacerlo. Esperemos que podamos, ya con esta nueva administración, recuperar, como ellos vienen diciendo en las últimas entrevistas, retomar ese timón y recuperar finalmente la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Yadira, ¿cómo usted califica estos primeros días transcurridos con la presidencia de Nicole Bonifaz en la cabeza? Yadira Saltos, primero como mujer, consejera, que se debe a su gente, al pueblo, espera que esta nueva administración pueda y tiene la obligación de, primero, arreglar toda la casa a lo interno. Lamentablemente, el Consejo no cuenta con asignación presupuestaria, ni siquiera para lo más esencial de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí es importante mencionar que no se tiene para lo más básico, como son las actividades propias administrativas, como los suministros de oficina, que son tan necesarios para el desenvolvimiento del desarrollo del Consejo de Participación Ciudadana. También no se cuenta, imagínense, con los suministros y los productos de limpieza. Igualmente, no existen los vehículos que están y que deben estar en mantenimiento para que los funcionarios y los servidores públicos puedan hacer las actividades tan importantes. Cómo poder activar y promocionar, igualmente, todo lo que tiene que ver ya con la participación ciudadana, con el control social, con las vedurías ciudadanas que han sido tan censuradas y criticadas en los últimos meses, pero que son parte importante y central de lo que nosotros lo hemos denominado y que está claramente establecido en la Constitución, que es el poder ciudadano. Ya mira, y todas estas carencias en torno a recursos materiales para útiles de oficina, ¿esto tiene que ver con la transparencia o la credibilidad o quizás esa transparencia con la que ustedes deberían tratar ciertos procesos que se han quedado estancados o les han dado alargues? Estimada Yoconda, lamentablemente, se tiene y se debe empezar por los procesos internos de la participación ciudadana, de la administración propia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También es necesario transparentar cada uno y conocer en este momento en qué estado se encuentran las vedurías ciudadanas, los CUS, las denuncias propias de los ciudadanos, los concursos de méritos y oposición que lamentablemente no se han podido llevar a cabo conforme, y aquí es importante decirle a la ciudadanía que es una Comisión Ciudadana de Selección quien lleva los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades y que hasta ahora no hemos podido avanzar oportunamente en razón de que siempre y continuamente existen garantías jurisdiccionales como las famosas acciones de protección que en muchos casos, Yoconda y Ciudadanos, nos tienen que llevar a retroceder los concursos incluso en la etapa de convocatoria, como es el concurso, en este caso de méritos y oposición de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. A propósito que mencione este tema de las acciones de protección, que realmente se ha tornado un emprendimiento para que ustedes traten en lo posible de tratar de agilitar el proceso y el trabajo de ustedes principalmente. Actualmente, en lo que usted acaba de mencionar, el concurso público para la renovación parcial del CNE, ¿qué se necesita o qué falta por hacer? Bueno, nosotros recibimos nuevamente, aquí fue una acción de protección de parte de un juez multicompetente, donde se decidió y hubo una sentencia de volver nuevamente a la etapa de convocatoria, es decir, que todos y cada uno de los ciudadanos pueden ser partícipes ahora para ser parte, en este caso, para ser consejeros del Consejo Nacional Electoral, en este caso, nosotros como pleno tenemos que hacer ya la convocatoria respectiva y empezar nuevamente, casi casi Yoconda, desde cero, el concurso de méritos y exposición. Igualmente, nos está sucediendo con el concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, donde tenemos que esperar nuevamente la sentencia que se espera del juez multicompetente del Cantón San Borondón, de la provincia de Guayas, donde el 20 de octubre debe resolver si se han vulnerado o no los derechos constitucionales. Ahora, Yadira, con respecto al tema del concurso público para la renovación parcial del CNE, ¿esto significa entonces que tanto la presidenta como el vicepresidente del CNE seguirán en funciones prorrogadas? Así es, tienen que continuar en las funciones prorrogadas hasta que se vuelva a realizar el concurso, que normalmente un concurso toma, Yoconda, siete u ocho meses. Si es que no aparece en el intermedio alguna garantía jurisdiccional, como lo hemos venido mencionando, lamentablemente los concursos se retornan nuevamente a veces hasta el inicio, en razón de que lamentablemente estas garantías jurisdiccionales, estas acciones de protección, cuando se ven afectados o vulnerados por los derechos constitucionales, los concursantes o los participantes tenemos que cumplir de forma, yo digo, a rajatabla, lo que se emite la sentencia de parte de un juez, y en este caso específico del CNE es iniciar casi de cero. Nos vamos a tomar unos ocho o nueve meses para la elección correspondiente y recordemos que solo son dos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y luego vienen nuevamente los dos porque así está el reglamento para la selección en razón de los consejeros, ¿no? Ahora, Yedira, con respecto al proceso para la designación del Contralor General de Estado, se politizó el Consejo de Participación, ¿habrá mayorías y minorías con esta nueva presidencia dentro del Consejo? Aquí yo quiero recordarle a la ciudadanía un poco lo que ha venido sucediendo con el concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Cuando nosotros ingresamos a nuestras funciones en el Consejo, se encontraba justamente Yoconda en la etapa de méritos y luego por un dictamen nuevamente de una juez de Rumiñahui se retornó en cambio a la etapa de admisibilidad. ¿Qué es la etapa de admisibilidad? Es justamente la revisión de los requisitos y provisiones, en este caso todas las inhabilidades que pueda tener el postulante. Y otra de las cosas que decía la sentencia es que retomemos el primer reglamento para la elección y selección, en este caso, del Contralor General del Estado. Ante esto, se tomaron las decisiones y las acciones correspondientes de parte del anterior presidente, se decidió en el Pleno y obviamente se retomó al anterior reglamento. Posterior a eso, pues han venido algunas censuras y críticas respecto a este concurso tan importante para recuperar la confianza y la institucionalidad, no solo del Consejo, sino también del país. Recordemos que este Contralor viene ya un Contralor, otro Contralor, prorrogando, prorrogando y que no, efectivamente, no ha sido designado por concurso de méritos y oposición. Y ahí es lo importante de recordar todos estos y cada uno de estos hechos, por lo cual hasta la fecha no hemos podido avanzar con esta designación tan importante. No es el Consejo de Participación Ciudadana Yoconda quien hace y quien lleva el concurso de méritos y oposición. Recordemos que es una comisión ciudadana de selección y que nosotros como consejeros tenemos la obligación, de acuerdo a la Constitución y a la ley, lo podemos llamar en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso, en este caso del concurso, a la comisión para que rindan las cuentas respectivas y conocer, en este caso, cada uno de los inconvenientes que se han venido presentando. Yoconda, quiero dejar claro que está pendiente, que está pendiente que la Aveduría Ciudadana, la Comisión Ciudadana y el secretario o el exsecretario que era parte de la Comisión Ciudadana de selección de este concurso suba, en este caso, o se presente ante el Pleno y ante la ciudadanía y cada uno de los inconvenientes que se han venido presentando pueda exponerlo ante el Pleno. Lamentablemente, esta sentencia, que fue una decisión del Consejo de Votos por mayoría, Yadira Saltos no votó a favor, en razón que consideró que ya había existido una resolución por el Pleno antes de la sentencia del juez y que definitivamente no estábamos interviniendo en ninguna de las etapas del proceso. Era recibir a la Comisión Ciudadana donde tenía que exponer ante el Pleno cada uno de los inconvenientes que se han venido presentando. Sin embargo, por mayoría, se consideró primero recibir, en este caso, un informe jurídico que el día de hoy se va a tratar en sesión ordinaria. Yadira, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Yoconda, y a los ciudadanos por estar siempre atentos conociendo lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Yadira Saltos, quien es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojalá que realmente todos los procesos realmente se transparenten para el beneficio de todos los ecuatorianos.